El expediente número 6.697 es un proyecto de comunicación presentado por el Bloque Frente de Todos, solicitando al Departamento Ejecutivo informe quiénes son los profesionales médicos habilitados en el área de salud municipal para el otorgamiento del certificado médico obligatorio, además de informar días y horarios de atención para realizar el trámite. Firman este proyecto los consejales Ginchis más Giedman y adjuntan informes sobre cómo tramitar el certificado para pedir la atención no contributiva. Tiene la palabra los señores concejales, tiene la palabra la consejera Firmán. Muchas gracias señora Presidenta. Bueno, este proyecto de comunicación se basa en la necesidad de dar respuesta a 28 personas que están tramitando su pensión no contributiva que presentan discapacidad. Son ciudadanos de Camitán Sarmiento que han iniciado el trámite en la oficina de ANSES que no cuentan con otro ingreso porque es uno de los requisitos que se piden, no contar otro ingreso, no ser el monotributista, ni tener otro tipo de pensión, ni tener jubilación, ni convivir con una persona que tenga jubilación. La realidad es que hace rato que han presentado su documentación, lo único que están esperando es el certificado médico obligatorio. Y están esperando que sean citados por el hospital para adquirir ese certificado médico obligatorio y poder presentarlo en ANSES. La mayoría tienen su certificado de discapacidad. Bueno, con este certificado de discapacidad no alcanza. El trámite se inicia en ANSES, se presenta toda la documentación, documento de identidad, certificado de discapacidad, ahí se inicia, se eleva todo, pero queda trabado. Queda trabado y cuando se empieza a averiguar qué es lo que está faltando, está faltando este certificado médico obligatorio. Que quien lo emite es el hospital. El hospital tiene que citar a la persona con discapacidad, hacer la evaluación y entregarle el certificado médico obligatorio. El tema es que no lo están haciendo en este momento en el hospital. Nosotros hemos hablado con el director de ANSES. El director de ANSES nos ha informado que es responsabilidad del hospital. Personalmente he vivido en el hospital, he averiguado quién es el médico responsable y no me han sabido informar quién es el médico responsable que otorga este certificado obligatorio. Hasta que la persona no adquiera el certificado médico obligatorio, el trámite no continúa. El trámite queda ahí estancado y la pensión no contributiva no sale. Esto hace que la persona no pueda cobrar. Y esto implica que pueda tener un ingreso sostenido para su vida diaria. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo realmente es que el departamento educativo nos informe quién es el médico responsable que debe citar a las personas con discapacidad para entregarle el certificado médico obligatorio. Y que por favor lo hagan prontamente porque hay gente que hace más de un año que está esperando este certificado para poder continuar con su trámite que es tan necesario porque es su único ingreso, no tienen otro ingreso. Y realmente lo necesitan. Yo acá, nosotros tenemos el listado, tenemos 14 personas que están en espera y hay otro tanto y en total son 28 que han iniciado el trámite, están desde el año 2020, hay otros que están desde el 2021 y bueno, están en espera de este certificado. Así que vamos a pedir el tratamiento sobre tablas y el acompañamiento de todos los ediles para poder dar respuesta a esta gente que tanto necesita de este ingreso con pronta urgencia. Muchas gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra la consejera de Rosario Santos. Gracias, señora Presidenta. Nuestro bloque va a acompañar este pedido de comunicación, pero también queremos recordarles a los demás ediles que las puertas de las oficinas del municipio como del hospital, anexo, están abiertas para brindarte la suficiente información. Nos parece raro que no hayan querido decirle a la consejera de firma quién es el doctor y no estar a la espera de un informe formal. También quiero contarles que son dos equipos los que realizan los certificados. El CUT, el certificado único de discapacidad. El equipo médico que se encuentra conformado por el señor Sebastián Molino, quinesiólogo. Verónica Toso, psicóloga. Sabina Gigena, trabajadora social. Y María Julia Santa Cruz, reumatóloga. Ellos realizan las entrevistas, evalúan si califica o no el paciente y el porcentaje que deben obtener es del 76%. Antes de ser llamados a esta entrevista, el equipo, perdón, los pacientes o los vecinos deberán presentar toda la argumentación correspondiente. El otro es el certificado médico obligatorio, el CMO, quien realiza las entrevistas a los vecinos es el doctor Matías D'Avico. Luego, éste debe cargarlo a un sistema, todos sus datos, y realizar una firma digital. Para finalizar el trámite, lo debe firmar la directora del hospital, la doctora Ana Béfica. El lugar donde realizan las entrevistas es en el hospital, mayormente los días miércoles, por la mañana o por la tarde, y se llevan a cabo, depende la demanda. Puede ser una vez a la semana o cada 15 días. Hoy en día, a la espera de la firma de este certificado, solo hay 11 personas y una sola para hacer llamada a la entrevista. Lo que sí ocurrió hace un tiempo atrás es que hubo una demora en la entrega de estos certificados, porque en el sistema en el cual se acercaron los datos, tardó reconocer la firma de la actual directora del hospital. Queremos decirle a los vecinos que todos los que quieran realizar este trámite, tanto del CMO como del GUD, deben acercarse a la Oficina de Desarrollo Social del hospital, quienes muy amablemente van a ser recibidos por la señorita Victoria Ricardo, y les va a explicar la documentación que tienen que presentar. También nuestro bloque le propone a los demás EDIES, agregarles un artículo a este proyecto de comunicación, en el cual se lee un pedido de informe ANDES, Agencia Nacional de Discapacidad, para que exprese qué cantidad de certificados han recibido de nuestro distrito, cuántas pensiones han otorgado, perdón, y en qué plazo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Lo que yo quiero aclarar es que lo que está faltando es el CMO, no es el GUD, porque el GUD, la gente, el listado que yo tengo acá, ya lo tiene. Lo que le está faltando es el CMO. En realidad hay 14 personas que sí tengo el listado de la gente, con nombre y apellido, que les está faltando el CMO. Hay, por ejemplo, Sánchez Dayana, que ya tiene acordada la pensión, Duarte Franco que lo tiene iniciado, Acevedo Nicolás, que está en espera de la documentación, o sea que sería el CMO. Bueno, acá tengo el listado para ser apuntado al expediente, no hay ningún problema. Y esta es una documentación que nos fue entregada desde ANSES con fecha 9 de mayo. Y quiero aclarar, yo me acerqué personalmente a hablar con el Servicio Social del Hospital, en el cual fui muy bien atendida por el señor Barrientos. Esto fue antes que falleciera el doctor Graziosi, que era el director del hospital. Y en su momento el señor Barrientos no me supo decir concretamente quién era el médico responsable de hacer el CMO. Pero en ningún momento fui mal atendida, eso quiero dejarlo claro. Al contrario, siempre que me acerqué al hospital, hacer cualquier tipo de consulta con determinadas personas, siempre fui muy bien atendida y siempre obtuve la respuesta a la cual fui a consultar. En este caso, bueno, por ahí el señor no tenía mucho conocimiento, o por ahí no sabía en ese momento quién era el médico responsable. No, por ahí no tiene por qué saber específicamente quién es. Pero quiero aclarar esto para que no crean que hubo mala voluntad por parte de la gente del hospital. Todo lo contrario. Pero nos parece muy importante poder dar respuesta a estas 14 personas, de las cuales están los nombres acá, para que pueda hacerle que mantener su atención. Y agradezco el acompañamiento de los demás seguidores. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. En primer lugar, en el caso de esta chica Gabriela Sánchez, si lo tiene acordado es que no le falta el señor. Ya, por suerte, lo tiene acordado quiere decir acordado, quiere decir que tiene la atención acordada. O sea, no le falta el señor. Bueno, con respecto a los otros casos, este es un sistema que se instauró hace varios años, que a veces es un sistema que es donde se digitaliza todo el certificado médico, o sea, no es que va enviado por un correo común, se digitaliza y tienen que estar las firmas digitalizadas correctamente. Para esto tiene que hacer un procedimiento para que esté certificada la firma digital a nivel nacional. En el momento que fallece el doctor Graciosi, pues no solo tiene que ser firmado por el médico que hizo el curso y que está habilitado para hacer los CMO, sino además la directora del hospital. También ahí hubo una demora cuando fallece el doctor Graciosi hasta que se diera el decreto por el cual se nombraba la nueva directora del hospital y eso además fuera hasta la Agencia Nacional de Discapacidad y se reconociera y se estableciera la nueva firma digital del director del hospital. Tengo entendido que han empezado a funcionar y por los otros que preguntan, tenemos que acordarnos también que estuvimos durante una pandemia en donde se trataba de evitar que la gente fuera al hospital y muchos de los médicos estaban abocados exclusivamente a la atención de la gente en las salitas y la atención de todo el problema de la pandemia. Gracias, señor presidente. Quiero hablar de la pasada de la pasada. Gracias. Como dije anteriormente, hoy en día a la espera de la firma hay 11 personas y solo uno, falta llamar para la entrevista. Esta información me la he brindado en el día de ayer. Entonces estaría bueno que la concejal Fierman deje por secretaría o nos acerque a nuestro bloque de listado de las personas para poder trabajar en conjunto y ver en qué situación o ayudar a los vecinos qué es lo que les falta para que puedan obtener el certificado médico obligatorio. Sí, les dejo la copia. Yo tengo 14 anotados con fecha 9 de mayo. Es probable que entre el 9 de mayo y ayer haya sido citado alguno, pero con fecha 9 de mayo son 14. Y quiero aclarar que los trámites fueron los que iniciaron la mayoría en el 20-21 y bueno, el grueso de la pandemia fue en el 20-20. Bueno, para ya en el 20-21 no había tanta situación grave como fue en el 20-20 y que más la pandemia. Lo dejo en secretaría la documentación que está solicitando. Gracias, señora presidenta. Pongo a votación el tratamiento sobre tabla. ¿Por la afirmativa? Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tabla. Pongo a votación el proyecto de comunicación. ¿Por la afirmativa? Aprobado por unanimidad el proyecto de comunicación. ¿Se acepta la inclusión propuesta por la concejal González? La concejal González propone que se agregue un artículo en el que se solicite un informe. ¿Qué cantidad de certificados se han recibido? ¿Qué pensiones? ¿Y en qué tiempo? ¿Hay acuerdo para agregar ese artículo? Pongo a votación el artículo de la concejal González por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Se aprueba la comunicación con la inclusión propuesta por la concejal González.